No, no, no Jordan Correa, baby Tú pensaste que me ibas a engañar Y lamentablemente el plan te salió mal Creíste que otra vez me ibas a envolver Pero en tus manos ya no vuelvo a caer Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías atraparme pero ya no yo Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, en ti ya no creo yo Ya no eres tú, ahora soy yo el que dice que no Yo en ti muchas veces confié, pero en ti ya no vuelvo a creer Tú pensabas que ya me tenía, te equivocaste, no vuelvo a perder Por todo lo que tú me hiciste, me engañaste, también me mentiste Me dijiste confío una vez más, y que me volviste a fallar Por eso yo hago esta canción, para que sepas que tu tiempo acabó Que ya es tarde, no intentes más, que en mi corazón tú ya no estás Yo la verdad, estoy muy feliz, porque yo por ti ya no voy a sufrir Y si tienes a otro, ven por los dos, porque para mí es mucho mejor No te voy a negar, que me puse muy triste Por todo el daño que tú a mí me hiciste Pero la verdad, no te guardo rencor Porque ahora tengo una cubana que se robó mi corazón Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías atraparme, pero ya no yo Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, en ti ya no creo yo Ya no eres tú, ahora soy yo el que dice que no Ahora digo que no por todo lo que tú me hiciste Que nunca me dejarías, que conmigo estarías y que todo fue un chiste Por eso contigo no quiero estar, por eso contigo no vuelvo jamás Porque lo que se bota, la basura no se lo recoge jamás Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, tu mentira terminó Otra vez querías engañarme, el plan no funcionó Tu tiempo se acabó, en ti ya no creo yo Ya no eres tú, ahora soy yo el que dice que no Ajá, ya tú sabes quién es Jordan Correa, vive Díselo ya Ya tú sabes cómo va, cómo va, cómo va El Emperador en el beat El Emperador en el beat Te sabío Te sabío Si herví a estudiar 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 Si herví a estudiar